No siento la necesidad de eso. No, porque no lo siento la necesidad, pero esas cosas están ahí adentro. No siento la necesidad. ¿De cuándo? Que llame el público a otra. Techi, Techi. Ya empezaste. Señores, yo creo que sobre la faz de la tierra hay una sola persona que la llama, Mariel Stephanie. ¿Tu nombre es real? No es nadie. ¿Tu nombre es real? Mariel Stephanie. Pero entonces a tu lado no dice Techi o sí. Techi, ¿cuándo fue que tú te pusiste Techi? Dice Techi. No, Mariel Stephanie. No. Cuando yo me puse Techi, como a los dos años. ¿Qué te cansaste? Porque se agotó. ¿No te gustaba tu nombre? No, yo decía que ese era mi nombre artístico. Porque tú eres artista de los dos. ¿No te acuerdas que yo tenía una canción que se llamaba Un Barco Sin Parar? Claro. Una cosa, Techi. A tu pelo. A canciones de amargue. Desde los dos años. Claro. Sí, cómo olvidar que nos obligabas a todos a ver tus conciertos. Una cosa, Techi. Sin pago. Una cosa, Techi. Cuando tú haces una retrospectiva y te ves, ¿te gusta lo que tú ves? Sí, claro. Cuando era chiquita fui muy feliz y me apoyaban todo lo que yo quería hacer. Luego hubo una etapa que no me gusta, la que fui. Sí, pero entiendo que era que todavía estaba conociéndome para llegar a ser lo que soy hoy. ¿Era necesaria para ser Techi hoy? Era necesaria, sí. Como esa etapa como entre, no sabía si estaba en la televisión, si era comediante, si era música. Era ubicándome. Entonces eso le pasa a todo a la gente joven. Lo que pasa es que a mí me pasó públicamente. Claro, claro. ¿Cómo tú te diste cuenta que era esto? Y no la televisión ni la comedia, porque tú tienes un humor. Yo siempre lo sabía. Y todo el que está a mi alrededor y me conoce bien, siempre lo supo. Lo que pasa es que había que dejar que ella experimentara para que se trayara. Y aprendiera. ¿Cuántos y cuáles fueron los experimentos, Techi? Oh, yo trabajé con la gente muchos años. Eso fue un experimento para mí. Literal, trabajar, porque te exigían y te pagaban. No, trabajar, trabajar, trabajar. Yo duré varios años y para mí eso fue, tú sabes, experimenté conmigo misma, obviamente al lado de mi mamá. Pero experimentando, hice rica loquera, extreme. ¿Rica loquera? Yo fui pareciendo a la rica loquera. Ay, nada me atoré. No puede ser. Con Enrique Cuelli y René Castillo. Con Enrique. Ok, ok. Eso no me acuerdo. Hice, eh, hice varios videos musicales, hice radio como yo, que duró casi tres años. Las hijas de su madre. Las hijas de su madre. Entonces, por ejemplo, en radio como yo, yo metía mis canciones. Dije, ¿quiero enseñarles algo? O piden, ¿qué piensan? En Hola Gente metía vaina mía cantando con el lápiz, moza la para, con quien sea, o estrenaba videos. Tú fuiste dando pincelada de lo que tú ibas a hacer, poco a poco. No, yo nunca dejé de hacerlo. Yo nunca dejé de hacerlo. Capaz que también el internet no era el mismo. No, 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 la exposición. Pero antes yo sacaba canciones, sacaba canciones, sacaba canciones y no dejaba de hacer teatro musical que me permitía cantar. Una cosa, Techi, cuando yo, cuando me dijeron, va para Santiago, al Gran Teatro del Cibao, yo dije, Virgen Santa, que has retaje esta carajita. Siempre ha sido así. Que has retaje esta carajita. Yo subí un post los otros días del concierto del Teo Cruz y dije que me recuerden un post de dos cosas cuando yo me muera. Uno, porque fue buena gente y dos, porque me atreví. Es que te atreviste. Y hay que ver cómo en el Teo Cruz la gente estaba, o sea, tú tenías dominio de esa audiencia. Porque es una audiencia que ha escuchado tu música y que cantó tu música. O sea, ese contacto tuyo, Techi, con esa salida, o sea, me atreví. Hay mucha gente, no hay mucha gente. Preguntaste, no preguntaste. ¿Cómo fue antes? La verdad es que yo no tengo miedo. Yo nada más tengo miedo a una cosa, ya perdí el cuarto. Y la de su mamá. Porque tengo que pagar colegio y cosas, tú sabes. Y entre otras cosas. Y entre otras cosas. Pero yo no tengo miedo, la verdad. Yo lo que no miento. Yo nunca digo que en mi concierto estuvo el soldado, si no estuvo soldado. Yo no digo, se están acabando las boletas y todavía puedo vender el día de la entrada. Entonces, yo la verdad que no tengo miedo. Yo sé que a mí me toca, yo tengo un propósito en el mundo. Y lo estoy cumpliendo. Y es hacer cosas así, grandes. El Gran Teatro de los Vivao, cualquiera se aprieta. Fue un súper reto, Techi. Cualquiera se aprieta y me hace que ir apretando hasta el último momento. Pabellón no es pequeño tampoco, caben casi mil personas, el que vamos a hacer este viernes. Y la magnitud de los conciertos que yo hago es una producción muy grande. Entonces, no estoy diciendo que soy la única que lo hace o la primera que lo hace, pero... Lo hiciste diferente. Con el escenario fue distinto. Sí, trato de hacerlo diferente. Trato de hacerlo pocas veces. No me gusta salir mucho. Preséntame en muchos sitios. Me gusta hacerlo cuando sale a hacerlo grande. Pero, nada, a mí no me da miedo. Como que yo decido, ok, yo voy al sitio y digo, aquí es que lo tengo que hacer y lo hago. ¿Qué hace falta para que tú te conectes con dónde debe ser? Dinero. Dinero. Dinero, claro. ¿Dónde tú recortas cuando el presupuesto se hace chiquito? Yo recorto probablemente... En chulelía, vestuario. Es que a mí nunca me... Tú sabes que a mí nunca me interesó. Por ejemplo, todo el mundo me dice que tú tienes vestuario para el viernes. Yo no sé lo que me voy a poner. A mí no me... Yo no gasto dinero. Esa no es tu preocupación. No, es que yo no gasto dinero. Yo no compro cosas. Yo no compro carteras. Yo no compro zapatos. Yo no compro... Yo... Cuando voy a gastar dinero, lo gasto en un disco. Me cuesta mucho, mucho dinero. Lo gasto en eso. Si tengo que recortar, probablemente recorto en cosas así. O recorto... Lo que no es primordial para ti. Lo que no es primordial. A veces prefiero sacrificar un poco de promoción que calidad. Ok. Probablemente si yo hubiera durado seis meses con Valle en la calle diciendo... Saqué mi nuevo álbum. O si yo tuviera los cuartos de Romeo, tuviera como Romeo en la ciudad entera, ¿verdad? Claro, claro. Con Valle en la calle que compren mi disco que salió la semana pasada. Pero sí te han valido las redes. Tu canal de YouTube... Yo creo que las redes son todo. Sí te han valido. En mi carrera son todo. Sí. Por ahí que te has contado... ¿Por qué tú naciste con el boom de las redes? De hecho, tu músico... Cuando te empezaste, perdón, a hacer los conciertos en los restaurantes, que era música en vivo, que antes... Tú eras de las pocas personas que hacían música en vivo en los restaurantes. Sí, eran primordiales las redes. Ahora, lo que ha pasado con Instagram, por ejemplo, de hace dos años para acá, increíble. Es un boom, sí, claro. Claro que sí. Techi, ¿cómo tú... Tú tienes un proceso creativo? ¿Es en un tiempo? ¿Te llegó? Sí, es un súper tiempo. ¿Te llegó? Es un súper tiempo que yo me dedico justo cuando David y Lanz se duermen. Cuando me permiten. De noche solamente, Techi. O bañándose. ¿Qué necesitas? No. ¿Qué necesito? Nada. Me van... O sea, por ejemplo, si yo voy a... Yo para escribir, volverás. No es que yo estaba pensando... David se va y ¿qué pasa? No, a mí, literalmente, yo puedo estar bañándome y me sale, tú volverás. Y digo, oh, por ahí voy. Entonces, con esa frase... Te sale, te sale. O sea, perdón, tus canciones no son tuyas, no son vivencias tuyas, porque todo el mundo dice, ay, no, porque ella lo vivió, está pasando un divorcio. Yo no tengo ni siete amantes, ni uno tampoco, por si acaso. Ni tengo 50 años que he vivido divorcios y cosas en la vida. Pero dime una cosa, Techi, ¿qué llega primero? ¿Te llega la melodía o la letra o te llegan juntas? Me llegan juntas. Me llega como una frase. Mientras tú te estás dando una ducha, por ejemplo. Bueno, yo acabo de escribir una canción que se llama Llórame. Ok. La escribí para mi próximo capítulo. ¿Tan rápido? Pues tú acabas de sacar uno. Bueno, pero es así. Y la canción, yo, lo primero que me salió es esto. Llórame, llórame, y miénteme. Y yo decía, coño, llórame, ay, pelota. Llórame, miénteme. Porque no es justo ser la única que le duele. Ok. Y con eso ya yo conecté a hacer una canción de cuando el otro te superó y tú te quedaste atrás. Por una cosa, ¿tú sales huyendo del baño o tienes...? Sí, cojo mi celular, lo grabo en un voice note para que no se me olvide porque me va a olvidar. Claro. Y ahí mismo espero despachar a Dylan y a David lo mando a ver Game of Thrones o algo así. Y me tranco en un... Nosotros tenemos una oficina y me tranco ahí con mi guitarra. Ok. ¿Se te interrumpe o no se te puede interrumpir cuando estás en ese proceso? ¿Se te interrumpe con todo? Sí. ¡No, pero tú creas aún en ese proceso, en ese caos, ¿tú puedes crear? Sí. Ya tengo un tapón, yo puedo creer. No, es que cuando me llegó como la... lo que quiero decir, porque es como algo que es más grande que yo, que quiere decir un mensaje. Ok, ok. No importa. Te he hecho una pregunta. Usted me está preguntando mucho. Claro, pero hay que sacarte el jugo. No sé si tú supiste. Resulta que ayer, coincidencialmente, me topé con un videíto de eso en las redes sociales sobre Alanis Morissette. Claro. Como ella, todas sus canciones tienen que ver con el desamor y como ella nunca pensó que el amor llegaría a ella, hasta que encontró a Ryan fulanito. Y ella pensó que la vida le iba a sonreír y tuvo que parar su música, hasta que volvió el desamor otra vez. ¿Cuál es el sentimiento que más impede en ti para tu escribir? Lo que pasa es que probablemente ella es la persona que escribe de sus propias experiencias. Pero yo puedo decir ahora, tú sabes que voy a escribir una canción de ámbar, y ámbar es esta jata porque no puede dormir. Entonces, ya yo escribo una canción como pensando en lo que puede sentir ámbar. Entonces, yo tengo canciones que, por cosas que le han pasado a mis amigos, por cosas que le han pasado a gente muy cercana a mí, por cosas que yo viví como en el 2001, que lo estoy exagerando como a 20 grados, porque obviamente cuando yo tenía 18 años, yo no sentí un amor como lo puedo sentir ahora. Y así. Una cosa, Techi. ¿Tú estás escribiendo para otra gente o estás escribiendo solo para ti? He escrito para otras personas, y me gustaría, ahora estamos ya abriendo una cartera para escribir para otras personas, porque a mí, yo tengo. ¿Se te da bien? Yo tengo más de 200 canciones que tengo ahí. Por ejemplo, para escribir, para este álbum, yo tuve que escribir 60 canciones, para que nos sentáramos a escuchar y a escoger 20, y de esa venta cogerla. ¿Con quién te sientas? Me siento con mis managers, me siento con los productores, invito a David, he invitado a Carla, así. Gente, me gusta que tiene gente que sepa de música, pero por ejemplo David, que no sabe, me gusta que tiene varias opiniones. ¿Por qué conecta con la espontaneidad? Yo también me doy cuenta, mi hijo, con la que más se queda en la cabeza, es la más pebejosa. ¿Ah, sí? Sí, los niños tienen un buen sentido de melodía. Qué chulo. Por eso es que baby shark, tú, 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 tú. Hay una fotografía de tu salida a cantar en Santiago, que es una de las fotos más poderosas que yo he visto. Me abocada. Yo no le digo hermosa, es una de las fotos más poderosas que yo he visto. Esa conexión, es como esa transmisión de lo que te da uno, de lo que te da el otro y de lo que tú le das a ellos. A mí me encanta. Mucha gente le puso como significado diferente a la foto. Y eso fue justo antes de salir a saludar, las gracias, y ellos estaban ahí. Y yo me tuve que ir unos días antes a Santiago por promoción. Claro. Entonces David me decía, mira, Dechi, está difícil llevarnos a Dylan, porque van a ser tres días y el colegio y además ya, tú sabes que van a estar montando. Yo le dije, es que yo no voy a cantar igual, ni voy a tener la misma energía si mi hijo no está aquí. Ok. O sea, Dylan tiene que ir a tus presentaciones. Si tardo, si son muchos días, lejos de mi hijo, yo soy una madre un poco open en ese sentido. Creo que los niños tienen más carencia con la falta de sus padres que con el exceso de colegio. Y me excusan, es una opinión personal. Para que educación no me llamen. No, 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 es como tú lo ves. Es como yo lo veo. Es como tú lo ves. Y la que estás criando lo eres tú. Exacto. Entonces yo había durado una semana anteriormente, duré dos noches en Santiago, luego me fui en Santiago. Ay, bandería casi. Entonces yo iba a durar casi seis días sin ver a mi hijo y no. Entonces esa es la vida que le tocó. O sea, a todos nos tocó una vida diferente. Y él no vive carencias por esa vida tampoco. Es un poco la vida que te tocó. Es un poco la vida que me tocó a mí, exactamente. Es un poco la vida que te tocó. Una vida que fue muy feliz para ti. Fue muy feliz, además a mí lo normal era eso. Y a los conciertos y a los programas y a los... Y a él se gusta. A él le gusta, claro, porque tiene mucho que hacer. Mucho que hacer. Mira, hablemos del pabellón, Techi. Bueno, el pabellón queda en el Centro Olímpico. O sea, en la Techi Gasset. ¿Tiene un aforo de cuántas personas? 900 personas casi. ¿Estás vendiendo bien? Tú sabes que yo no sé. No, de verdad, yo no sé. O sea, tú no le das seguimiento. Lo tuyo es cantar. Me lo tienen prohibido porque... ¿Quién se ocupa de eso? Oye, lo que pasa, me lo tienen prohibido porque el dominicano... Deja todo para último. ...compra las últimas dos. Ahí. Para que no te mantenga ansiedad. O probablemente ahí. O probablemente ahí. Entonces yo siempre, cuando dejo de verlo, yo probablemente voy a hacer un concierto para 50 personas. Entonces eso me iba a matar a mí. Y decidieron hace un buen tiempo que yo no tengo acceso a ver cuántas boletas se han vendido ni nada. Yo solamente me entero cuando la gente me está en Instagram. Ok. Y cuando le pido a Dios que se llene. ¿Y tú? ¿Lo tuyo es cantar? No. Yo realmente me ocupo también de todo junto a mi equipo. Pero yo soy la que va y elige los sitios, patrocinio. La que monta el show, producción, que se van a poner músicos. Cuentan por cobrar, pagos. Pagos. Cuentan por cobrar. O sea, te involucras. ¿Qué se va a poner tu músico pero tú no sabes qué te va a poner tú? Te involucras por completo. No, completamente. Te involucras por completo. O sea, yo sé exactamente qué luz va arriba de mí en tal canción. Ok. ¿Qué... ¿Cómo haces la elección del repertorio, Techi? Todas las canciones del álbum anterior y todas las canciones de este álbum. Un concierto denso. Mira, eso es una osadía grande. ¿Qué tiempo dura yo? Eso, perdóname, Amba. Eso es una osadía muy grande. Porque el público viene a escuchar lo que se acostumbra a escuchar. Y recibir la música nueva. Tú siempre lo has escuchado de parte de artistas que ya tienen una gran trayectoria. Que, bueno, es ver cómo yo soslayo un par de canciones. Claro, no es fácil. Pero esto es como el concierto para presentar el álbum. Más o menos. Ya el álbum tiene una semana que se lanzó. Ya se lo sabe. Ya me han hecho cover y todo. No estoy en cuenta. No estoy en cuenta de las canciones. Pero... ¿Con cuántas descargas, Techi? No sé, tía. Pero hace como dos días chequeé y tenemos 300.000 personas escuchándolo en Spotify. Que es un buen número. Siempre. Es un buen número. Sí. Que lo tienen una semana cuando yo lo chequeé. Es un buen número. Es un buen número. O sea, que llegan sabiendo... Pero tú sabes qué, tía, yo no veo ni view, ni like, ni veo cuánta gente. Como que eso ya no me importa. Al principio sí me importaba. Pero al final yo prefiero más Yo tengo una canción que tiene un año Sonando en la radio, por ejemplo Yo prefiero más que sea sostenible Mi música, que no sea Ah, es de moda, la que está sonando ahora mismo No, yo prefiero que dentro de 20 años Todavía tú oigas esa canción O te oigas esa canción Ay, mi mamá me ponía esa canción con Dora Yo prefiero eso realmente Y creo que la gente ahora mismo se está Obsesionando con los números Sí, claro Porque esos resultados son resultados medibles Pero lo que pasa es que hay una situación contigo Y es que tienes una combinación muy particular Es la combinación del artista con la del negocio Heredado de tu mamá Porque yo digo que la única persona Sobre la faz de esta tierra Capaz de mercadearse con el éxito que lo hace Siendo artista es tu mamá Más nadie Sí Más nadie Sí, sí Yo tengo mucho eso de mi mamá Y fue de lo que hablamos ahorita De las experiencias que viví anteriormente Todo me dejó algo O sea, la televisión me dejó La elocuencia Probablemente el cine Me dejó que cuando yo voy a grabar un video Yo sé qué toma, qué look, qué lente La comedia me dejó que en los shows La gente no, nada más canta La gente se ríe muchísimo conmigo O sea, y el negocio en sí Cuando yo manejé un programa de radio Que era una empresa para mí Cuando yo tenía, cuando hice el show de Techi Fue también un proyecto mío O sea, que yo vengo de manejar mis propias cosas Y eso me convirtió como en lo que yo soy ahora mismo ¿Tienes invitados para este show? Tengo unos invitados muy especiales Pero no van a cantar conmigo Sino que ya van a estar sentados viendo el show No van a cantar No O sea, eres tú Soy yo Contigo Y mi banda ¿Tienes quien te va a abrir el concierto Techi? No No, ella lo necesita No, pero tú sabes que a mí Yo lo he puesto antes Pero no hemos planificado nada Aún como que todavía no lo hemos hecho Pero a mí sí me gustaría Obviamente siempre Como me dieron oportunidad a mí y otros artistas Yo darle la oportunidad a nuevos talentos Pero sí soy yo Escuche por ahí que te vas Fuera del país a promocionar ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas a promocionar? Me voy a promocionar México, Argentina, España, Estados Unidos Europa Solo te digo que si te pega en México Acuérdate de que tienes una tía que te adora Que es la única que te dice tus dos nombres y tus dos apellidos Yo ¿Y una que te aguanta? Sí Se necesita gente que aguanta La que más te aguanta Porque lo que yo he aguantado de Techi Fatule En estos 30 años de vida Voy a... Sí, este es mi último concierto aquí En Santo Domingo Amén Y no me voy Los otros días en una entrevista me dijeron Sí, porque este país Yo no me voy Con... Ni con sabor amargo Ni con disgusto Ni mucho menos Yo me siento muy agradecida De lo que yo estoy viviendo ahora mismo en mi país Donde se supone Que una artista Mujer Y baladista La tiene muy difícil Pero... Sí, sí Pero yo no puedo decir Que yo no tengo un público O sea, sacar la cabeza Entre lo urbano Es una hazaña Y tú lo estás haciendo Y lo estás haciendo bien Y que tienes tiempo O sea, tú te vas Te vas de promoción ¿Por cuánto tiempo? Todavía no saben Pero son unos meses Son unos meses ¿Y qué va a pasar con Dylan? Con su madre ¿Estudiará cómo? Es en vacaciones Ah, ok Dylan se queda con tu papá No con su madre Ok Con su madre Su padre también Viajará, viene y se va Ah, se va Eso está muy chulo Yo creo que Yo le prometí a él Sí, yo le prometí a él Y a su papá Cuando me casé Una vida de muchas aventuras Sí Yo creo que Este es tu gran momento Creo que es tu gran momento Es el momento en el que tienes que hacerlo Porque Las experiencias te dieron Las herramientas que te hacen falta Para conquistar esos caminos Yo me alegro mucho Y qué bueno Yo me alegro mucho Sobre todo, Techi Que carece de sentido Si no es para gozártelo Claro, totalmente Y tú te lo estás gozando Yo me lo gozo Respeto mucho mi profesión Y sé Que era lo que yo tenía que vivir O sea, yo sé Que esto era lo mío Cada paso tenía una explicación Totalmente Y tú la estás viendo El viernes El viernes en el pabellón de la fama Del centro olímpico Para lo que me han preguntado Hay parqueo La policía queda justo al lado Es con aire Es cómodo Pueden ir niños Pueden ir viejitos Pueden ir todo Clase de persona Las boletas están a la venta En web atickets.com Muchísimas gracias Gracias a ustedes Aquí debo decir Antes de irme a publicidad Que ella La pobrecita 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 Si tiene algo Como exigencia Es que Para Eventos trascendentes Vuela A su maquillador Te lo vas a llevar De gira también Claro, nos vamos Claro, totalmente El amigo se va Nos juntamos En un momentito Ya venimos Gracias Gracias